¡Ey! 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 Patricio Rico Internacional Señoras y señores Ya llega, ya llegó, ya está aquí El Inigualable, el único, el internacional Paolo Ladino ¡Tiene poder baboso! Todos esperaban Patricio Récord Internacional Presenta a su artista exclusivo El cómico humorista del momento Siempre imitado, pero jamás igualado Rompiendo esquemas Ya con nosotros, el internacional Paolo Ladino Y junto a él, la participación especial Desde el Perú Edilberto Robles, el gran Chocolatín Presenta su millonario show del humor Volumen 2 Patricio Récord Internacional A la filmación de este video También a mostrar que en el Ecuador hay talento Al cómico Botón Sejitas y mucha gente que está por acá acompañándonos ¿Está bien? A Carlito Mibrol Bueno, vamos a comenzar Ustedes saben Que yo siempre comienzo con un poquito de artes marciales En el primer video Yo les indiqué cómo utilizar la lengua Para defenderse de los choros Ahora vamos a enseñarles La utilización de este armamento milenario Conocido como los famosos Chacos Ustedes saben que a esta arma La hizo famosa el legendario Bruce Lee Bruce Lee ya murió Pero gracias a Dios quedado yo Para hacer esta demostración Voy a enseñarte a manejar Con velocidad y rapidez Los conocidos y famosos Chacos ¿Está bien? Porque a mí me da coraje hoy Hay mucha gente joven Que se compra los Chacos O se manda a hacer los Chacos Dice para defender a la pelada O defenderse de los Choros Compran esto Y ni siquiera saben cómo utilizar Primerito lo cógeme Y acá del filito lo saben coger Para que alcance más lejos Ahí está peleando también El otro como helicóptero está peleando Esto no se coge de ahí Esto se coge de acá Porque de acá tiene más facilidad de manejar Y un consejo Cuando quieras golpear Nunca golpees de frente Porque si golpeas de frente Le rebota en la cabeza al otro Te cae a ti mismo Pum cagados los dos Esto se golpea de lado Y sin miedo Un solo golpe Se acerca el Choro Apunta a cabe A la siena Un solo golpe Plum Acabe Al suelo Si no gritas porque ha muerto Corre Será como un Ahora Hay gente que compra esto Y ni siquiera sabe cómo llevar Primerito lo compran Y lo ponen ahí ¿Se ha visto? Ahí lo saben llevar Cuidado Ahí no se lleva Ahí es peligroso ¿No ves que acá hay dos palos Y una cadena? Tú lo pones acá Mira cómo queda Tú lo pones acá Te vas al baile Con el movimiento Esto se ve enroscando El rato de la bronca Prato Vemos sale por allá Esto se lleva ahí Un palito en una pierna Y otro palito en otra pierna Lo empujas hacia abajo Mira Mira Fíjate Ya estás armado Bailas una salsa Bailas un merengue Ya estás armado Pero esto se lo lleva ahí Cuando es un baile popular En la calle En la plaza En el mercado A la discoteca Nunca lo vayas a llevar ahí Porque en la discoteca Hay un problema Siempre hay un guardia Que te revisa la entrada A ver si estás armado El guardia te va a revisar Primerito se va a asustar ¿Qué es esto? Peor si me dos Fenómenos En la discoteca ¿Dónde está? Acá está En la discoteca Se lo lleva en la espalda Y se lo maneja Más o menos De la siguiente manera Si me sale bien Me aplaude Y si me sale mal También me aplauden Para no quedar mal Vamos a cogerlo Con un salto mortal ¿Está bien? Ahora Si no tienes chacos Y se acercan dos choros ¿Qué haces? Tranquilo Utiliza la inteligencia Rápido Agáchate Y agarra dos piedras Y agarra dos piedras grandotas Con buena puntería Se acerca en un chorro Prá Lanza la primera piedra Esa fallaste No importa Te queda otra Esa no tienes que fallar Si fallas Te sacan la mierda Acércate a una casa Que tenga ventanas Con vidrios grandotes Con buena puntería Se acerca el chorro Prá Rompe la ventana Te aseguro ñaño Que el dueño de casa Sale o no sale A ver qué pasa Sale Señor Si le rompen su ventana Sale o no sale Sale Señor Puede estar cagando La ventana Ya sale y te ayuda Ahora Si no tienes chacos No tienes piedras Se acercan dos choros ¿Qué hago? Aprende a pelear Pelear es malo ¿Está bien o no? Pelear es malo Pero no estar preparado Para defenderse Es un grave error Hay que saber defenderse Y cuando quieras pelear Pelea No hay que hablar mucho Hay mucha gente Que en vez de hablar mucho En vez de pelear mucho Habla ¿Sí o no? ¿Quieres ganar una pelea? Da el primer golpe Tú das el primer golpe La mitad de la pelea Está ganada ¿Está bien o no? Porque hay mucha gente Que mucho habla Yo por eso mil veces Mil veces yo prefiero pelear Con un mono Con un guayaco Que con un longuito de Salcedo De Saquisilí De La Tacunga Porque esos guayacos Son pura lengua ¿Sí o no? De ninguna Tomara Tomara En cambio ¿Ves? Esos longuitos No te hablan mucho Calladito este longo Analizando el golpe Este longo Métale un puñete A un longo Sácale sangre Puta Te cagaste A ese longo Se le cruza Atahualpa Se le cruza Rumiñahui Prende el helicóptero Por el poder De Mancocapa Plum Anda coge tu cabeza En machacho Una polviza Ahora No tienes chacos No tienes piedras No sabes pelear ¿Qué hago? Ve Aprende a hacer teatro Choro ñaño Puta Si el teatro te salva De alguna vez Ve que es lo que pasó Conmigo Hace seis meses Yo tuve un contrato Por allá arriba Por San Roque Tú sabes que San Roque Es zona roja Era una peña solidaria Me había pagado 150 dólares Como le caí bien a la gente Me arreglaron una botellita De whisky Un cuarto de pollo Una comidita Bajaba yo a las dos de la mañana Con mis maletas Y para coger taxi Tenía que cruzar Un callejón oscuro Y había seis choro ñaño Yo iba con mis maletas Y ya me vieron Digo Y ahora Si me regreso Me siguen Si cruzo Me roban ¿Qué chuchago? Como decía yo Porque entonces yo me acuerdo Yo me acuerdo Que hago teatro Y digo Nove Me voy a convertir En uno de ellos Voy a actuar como ellos Y voy a hablar como ellos ¿Está bien? Y comienzo a hablar Como los mandan Y comer con la gente De ninguna mariluna Marigón A mí no me piquen Tarta que estoy Azarado Brodes Vengo ganando Este poco de huevadas Allá arriba Voy a darle feria ¿Sabes qué? Para vacilar un grifito Una cerveza ¿Sí o no la gente? Todo veleñeco Vacile nomás Nos vemos Acabo de decir Eso para el patrullero Ah, choro Sube, mierda Ahora, verá Si no quieres Que te peguen No quieres Que te roben No vayas Por peligroso Ñaña ¿Está bien o no? Si quieres Una discoteca Una peña Pero familiar Una discoteca decente No vayas A esas matines De aquelas discotecas Hermano Ven Bajan de los barrios Más peligroso ¿Sí o no? En la puerta Siempre hay dos guardias Aquel que no tiene lacra No tiene corte No tiene chuzo No entra A ver tu chuzo Acá está Puedes pasar Tu chuzo no tengo Ahí te lo hacen PRA, mierda Pasa rápido Si acaban los bailes Las broncas que se arman Se ha visto Estos se corretean Desde Huamaní Hasta Calderón Y ahí regresan Y ahí regresan Y en la marín Pelean Y cuando estos pelean No pelean a puño Rompen botellas No hay botella Coge machete Como espadachines Chin, chin, chin El uno coge el machetazo Le vuelve el brazo Le vuelve el brazo al otro El brazo cae al suelo ¿Qué dice el otro? La pelea debe continuar Recoge su brazo Y con su brazo Se defiende PRA Y ahora las mujeres Las mujeres no se rían Jajajajaja Ustedes son otras Ya sé Ya sabes ¿Cuál es la hueca De las mujeres? La bola 8 ¿Sí o no? La bola 8 Vibración La show de la universidad central Allá para las mujeres Y vos no fueras Que pidan permiso No Ahora se van más bravas Donde el papá no Papita me voy a bailar A dormir No tengo sueño Pues idiota ¿Qué quieres que haga? Me voy a bailar A dormir No quiero papá Compréndete Tú ya no mandas en mi vida Ya tengo 15 años Ya me pica Papá comprende Por favor Y se largan a bailar Y vos no fueras Que regresen temprano ¿Qué hora regresan? 4 o 5 de la mañana Con el calzón en el hombro Carajo ¿Qué pasa señoritas? Háganse respetar Háganse respetar Recuerda que los hombres En esas discotecas Lo único que buscamos Es placer Nada más ¿Sí o no? Porque el hombre Promete 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 Hasta que lo mete Y después se larga ¿Sí o no? Porque los hombres Somos bandidos Y vos no fueras Que en esas discotecas Bailen bonito Pura música morbosa Está ese perreo Hasta que me cae mal Ese perreo Ahí está la otra El perreo Porque si va a lesionar El perreo El otro morboso Le coge del pescuezo El perreo La otra Siente algo Se hace para adelante El otro No tiene palanca de cambio Tercera Sigue el perreo El perreo El último reggaetón Que está de moda ¿Se han escuchado? Hagamos el amor Por el teléfono ¿Se han escuchado? Hagamos el amor Por el teléfono Ahora me da miedo A mí hablar por teléfono No ve que se cruzan las líneas Algún día Contesta celular Pa un huevo Hagamos el amor Por el teléfono ¿Ves? Y muy bien Y ahora Y ahora como ya no saben Qué inventar Se han visto que a la balada Le hacen merengue ¿Sí o no? Al merengue le hacen salsa A la salsa le hacen balada A la balada le hacen registro Entonces una mezcolanza Solo falta que algún día Al himno nacional Le hagan el ritmo de salsa ¿Cómo se... Imagínate cómo sería el himno en salsa, ¿no? Salvio patria Mil veces o patria Gloria a ti ¡Azúcar! ¡Está cagada, señor! ¿Ves? ¿Y cómo se visten? ¿Y cómo se visten esta muchacha Pa la discoteca? Con esas blusas apretadas Esas minifaldas transparentes Mostrando el hilo dental El famoso hilo dental Antes no había hilo dental La mujercita de antes Recatadita Calzoncito normal ¿Qué calzón? Tondo de esa pendejada Tres metros de tela a cada lado Ahora, ¿qué es el hilo dental? Un pedazo de tela delante Y un pasador por acá atrás Yo digo, está bien, ¿no? A la final, mod es moda El hilo dental se pone una flaquita Que le quede bonito Formadito Unas gordas adefeciosas Puestas el hilo dental El rato que corre la nalga Va aplaudiendo El hilo dental Ya no hay respeto Hasta los enamorados Han cambiado Antes de ser enamorados Era bonito, ¿te acuerdas? Significaba tomarse la mano Salir a pasear Darse un beso Era lo máximo que se podía hacer Antes de darse un beso Sin lengua todavía Pero ahora anda a ver Estos enamorados de ahora Atrás de los árboles En las partes oscuras ¿No me crees a mí? Ven a este parque Dos de la mañana Sección oscuridad Con una linterna Prende la linterna Nalgas de todo color En giles, señorita ¿Qué pasa, amiga GB? Señorita, hasta respetar ¿Tú crees, amiga, que tu novio Te lleva al parque para algo bueno? ¡No! Los hombres somos bandidos, señorita Al menos el hombre Primerito que vives a ir Que dame la prueba del amor ¿Sí o no? La prueba del amor Y no te piden de frente El hombre es inteligente ¿Sabe cómo te piden? Echa el cojudo Te abraza, ¿sí o no? Este, María ¿Cómo te explico? Que llevamos tres veces De enamorados Este, invitados Gaseosa, pollo Hamburguesa, hot dog O sea, no te estoy sacando en cara Sino que estoy que gasto, gasto, gasto Un adelantito Pues dije, aunque sí Y la otra se deja convencer Ven Si tu novio te pide la prueba del amor Para del carro ¿Cómo has dicho, idiota? ¿Quiere que sea tuya? Está bien, voy a ser tuya Pero antes de ser tuya Quiero que me lleves de blanco Al altar de una iglesia El sueño de toda, señorita Quiero que me comes una casa propia Nada que invasión Vamos a mierda Y plata en el banco Por si te haces algún día Te botan del trabajo Solamente ahí voy a ser tuya Hazme lo que quieras Salto de tigre Trampolín del viejo Pollito tomando agua Lo que sea Si él te quiere Lo hace Si no puede Lo intenta Pero si no te quiere Este se caga de risa ¿Ves? Casa propia Plata en el banco Me voy al chongo ¿O tú crees, amiga? ¿Tú crees, amiga? Que tu novio Te lleva al parque A hablar de política Literatura ¡No! El hombre podrá estar hablando De eso Los novios están por otro lado Primero las manos Comenzan aquí en el cuello Hasta ahí todo está bonito Hasta la chica está contenta Ay, Roberto Que me uno tan suavita, mi amor Roberto, mi vida Roberto Roberto, saca la mano Por favor, compórtate Roberto, así no me estás congida Saca la mano, abusivo Roberto, estate quietito Roberto, por favor Roberto, Roberto Roberto, saca la mano Por favor, no aplates No sos maraca Basta, abusivo Roberto, más abajo, no Roberto, no, no, no Pare, sigue, sigue Por eso, niña El día Que tu novio Te esté haciendo algo Párate duro Hazte respetar Reclámale Ponme su sitio Ay, Roberto, estúpido Pedazo de idiota morboso De probado sexual Suéltame que me haces daño Roberto, yo pensé Que tremete parque Ibas a hablar De lo mucho que nos amábamos Más no a manosear mi cuerpo Grosero Monstruo Mi orador ambulante ¿Por qué te portas así Conmigo, Roberto? Respétame Soy una mujer Soy tu novia Soy una dama Reacciona, Roberto ¿Qué te pasa? ¿Por qué me jala Mi teta, Roberto? ¿Tú crees que no me duele? A ver, ¿te gusta Mierda que dejara tu huevo? ¡Pero eso sí, Roberto! Hasta aquí llega lo nuestro Me voy Adiós, imbécil Trae mi calzón Eso Mucha cuidado Y ahora Si ella se va Deja que se vaya No estés llorando La que a mí me sabe Dar un coraje, hermano Ver un hombre llorar Por una mujer El otro la pelada Le deja Ahorcándose, matándose El otro la pelada Se va con otro Del quinto piso Quiere botarse abajo Mira Mi vida sin ella No tiene sentido Del quinto piso Se bota En la mitad Se desanima Quiere regresar Ve ñaño Yo de mañana Salí de mi casa Y le vi a un jovencito Más o menos De unos ¿Qué será? Unos veinticinco Treinta años Me daba coraje Por Dios Que me daban Gana de meter un puñete En la trompa Desgraciado ¿Cómo hacía Que llamaban a los hombres? Ah, la plena Lloraba Y no solamente lloraba Ve Le suplicaba A la pelada No te vayas ¿Por qué me vas a dejar? Yo te amo Gaby No te vayas Todavía la otra Bravísima le decía Ya ves, idiota Me voy No quiero saber Nada contigo ¿Qué te dije yo? Algún día Por mí tenías que llorar Esto tiene poder Baboso Y el otro Se queda llorando Ve Yo quisiera prestarte Mi carácter Que a mí Mi pelada Me diga ¿Sabes qué, Paolo? No quiero saber Nada contigo Yo voy a estar llorando Suplicando al contrario ¿Cómo has dicho? ¿Que te vas? ¿Estás segura? Hoy no me hagas reír ¿Qué cosa crees que Porque tú te vas Voy a estar yo llorando? Ni cuando murió mi madre Lloré menos por ti Voy a estar llorando ahorita Pero eso sí te digo Que eres mala Porque esto nunca Porque esto nunca se hace Con un hombre Porque he esperado Cinco años Para decirme Que no me quieres Que piensas Que soy de hierro Que no tengo sentimientos O que piensas Que soy un juguete De segunda mano Que no debo usarse bota Larga, vete Porque falta Ya no me haces Pero eso sí Cuando tú vuelvas Será demasiado tarde Porque estos brazos Bueno tus bracitos Ya tendrán el calor De otra hembra Como has dicho Que no tienes palpasaje No te preocupes Yo mismo te voy a dejar En las puertas De donde te saqué Taxi Al chongo Y deja que se vaya Deja que se vaya No yo Ahí está Consíguete otra pelada ¿Cómo te consigues? Anda un baile Pero un baile decente Un baile de casa Y aprende a sacar a bailar Hay idiotas Que no saben sacar a bailar Cuando van en grupo Son vivos ¿Se han visto? Hay que ser dueños De la fiesta Se chupan el trago Hacen relajo Mandan a sacar A dueños de casa Pero cuando están solitos Están como cojudos En un rico ¿Se han visto? Juanito canta No sé Baila No sé Cuenta un chiste No sé Te han violado No sé Te violo Vos verás Aprende a sacar a bailar Hay manes idiotas Van a sacar a bailar Como vos Señorita Bailamos La chica dice No bailo con idiotas Bueno, gracias Vuelve mañana No me agradece El bruto Hay otro que se creen Aniñados Se creen lamparosos ¿Se han visto? Van en el aire Echolos aniñados Van a sorprender a la pelada O sea, flaca ¿Con putas o no con putas? La otra escucha mal ¿Quién es puta? ¡Pum! Por bruto ¿Ves? Yo conozco hombres Patuchos Feos La una oreja más grande Que la otra El ojo en la axila La nariz en la espalda Horribles, hermano Pero cuando el patucho Saca a bailar ¿A quién saca? A la mujer más alta Más rubia La más hermosa Es que el patucho Va con personalidad Pues Señorita, buenas tardes Tendría yo el honor De bailar con la mujer Más hermosa De esta fiesta ¿Ah? Cosa que la chica La quede mirando Ay, Dios mío ¿Qué porquería de hombre? Dios Joven Sería guauzo bailar con usted Lo vaya a pisar Señorita, no se preocupe Bailamos con distancia Y con precaución Y el patucho baila Con la grandote El patucho mueve el esqueleto Y va conversando El patucho, ¿no? Señorita, permíteme decir Que usted con su belleza Da realce a esta velada A propósito Me llamo Edison Paolo Rendido Castillo Mis amigos me dicen Paolo, un amigo más Para su colección Si usted desea Al final Le puedo acompañar a su casa Con los delincuentes No se preocupe Soy karateka Acabo de matar 40 Allá afuera Y el patucho la convence Y sale abrazado De la grandota De su pelada Saca pecho El patucho Señorita Y pelada Dice el patucho Salta para besarla Y conozco hombres altos Rubios Ojos azules Parecen actores de cine Se consiguen unas patuchitas Hermano Cosa que el grandote Va bravísimo También a patuché Tal vez algo Pero es algo Van al baile Baila pues patucho Es que mira Hay que saber enamorar Hay que saber enamorar A una mujer Porque las mujeres Para mi La mujer es bella Por naturaleza O sea que Cuando tu ves Un grupo de mujeres Es como que Estás viendo un jardín Lleno de rosas De claveles Porque la mujer es así Bella por naturaleza Mira esta rosa Mira este clavel Mira esa rosa Mira ese clavel Mira esa rosa Una hierba luisa También La mujer es bella La mujer La mujer es bella Por naturaleza De verdad Es que verdad Para 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 saber enamorar Para saber enamorar Una mujer Para saber enamorar No se vaya abuelita Ay la abuelita También Mira Es que para saber Enamorar una mujer Para enamorar Una mujer Al menos una mujer De ciudad grande Hay que saber enamorar Porque sabes que Yo te digo una clave La mujer de pueblo Pequeño De ciudad pequeña Es un poco más inocente También No hay mucha tecnología En cambio aquí En cada esquina El internet El hi-fi El facebook Los celulares Me cae mal ese celular Porque es pura Cahuetería No pero Yo conozco gente Aniñada Millonaria Peluconas De adeveras O sea Mujeres que tienen plata Pero conozco unas Que se tiran aniñadas No tienen ni para tragar Y se compra celular De 800 dólares Blackberry Se compra Si o no Y como nadie Les ve Como contestan Tareen Hola Hola gorda No o sea De ley No Cacha que no puedo No mi amor No puedo salir Este momento No puedo Lo que pasa Que recién acabo De entrar a la ducha Si mi amor Me estoy duchando Mamá Ufa Pásame chapú Herman Si dice que está Sobre la mesa Y viene la mamá Con una funda de beja ¿Va? Ya Yo digo bueno En todo caso Hay que estar a la par Con la tecnología ¿No? Porque no hay que quedarse Atrás de la tecnología En los celulares Hay tonos que son bonitos Baja del internet Tonos que son graciosos Tonos que son románticos Tonos chéveres Pero hay unos tonos Que ya son muy abusivos Hermano Para venir acá Me subí al trolebus Me senté Y al lado mío Venía un muchacho De esos modernos Y comienza a sonar El celular del muchacho Más o menos De la siguiente manera Y el trolebus llenito Con mujeres Con niños Así comienza a sonar Verdad Contesta chuche Tu madre ¿Hay o no hay ese tono? Contesta chuche Tu madre Y el trolebus lleno La primera Contesta chuche Tu madre Yo me cabreo Contesta chuche Tu madre Hay otro Hay otro Hay otro Sácame del bolsillo Sácame del bolsillo Viene el choro Pum Chucha Y volviendo al tema Hay que saber enamorar Volviendo al tema Hay que saber enamorar A ver ¿Qué tal? ¿Qué tal si te toca una pelada? Que sea más preparada Que ti Y te diga ¿Sabes qué Roberto? Llevamos dos años enamorados ¿Por qué no vas a mi casa? Hablas con mi padre Y pides mi mano Para que me case contigo El otro Como se crea niñado Que dice Ya maruja No moletes A las siete y media Voy a hablar con tu veterano Se le voy a meter un parlamento Que lo paro de cabeza Al viejo Llega a las siete y media Está que le tienden las piernas Golpea la puerta Tú sabes que el papá De la novia Es celoso Grita ¿Quién es? El otro se pone A temblor No Aquí no viene huevo No Esta buena noche A ver joven ¿Qué deseas? Bueno señor La verdad Rápido Habla ¿Qué quieres? La verdad señor Es que Yo no quise venir Si ya por la huevo Vine trajiendo A ver bueno ¿Y ahora? ¿Qué deseas? Verán señor La verdad Que yo y su hija Su hija y yo Quiero casarme con ella Ah ¿Quiere casarte con mi hijita? Anastasio La escopeta El otro de la escopeta Sale soplado ¿Pero por qué? Porque no se ha preparado ¿Pero qué tal si va con personalidad? Bien preparadito Golpeas la puerta con fuerza Tu suegro te grita ¿A quién es? Tú también gritas A tu mierda Carajo A la puerta ¿Qué va a decir el suegro? Carajo Este muchacho Por lo menos tiene personalidad A ver joven ¿Qué deseas? Un momentito Mi estimado señor ¿Así somos o me está gritando? ¡Así es mi voz! Carajo Qué bonita voz que tiene Lo felicito señor Con esa voz Hay respeto para su familia Pero yo he venido acá Para que usted me grite He venido a conversar Sobre su digna hija Y mi persona ¿Quieres hablar Sobre mi hijita? Anastasio La escopeta ¿Cómo señor La escopeta Que me va a matar? Acá está mi pecho Apunte bien Acá está mi corazón Porque si después de muerto Se ama A su hija Le sigue queriendo Por toda la eternidad Quiero hablar Cinco minutitos Dentro de su mil hogar Porque acá afuera Los vecinos pueden escuchar Su hija es un punto Muy delicado Dentro de su mila familia Una cachetada ¡Pah! Con permiso mierda Hago sentar ¿Y qué tal si el joven Se toma la palabra? Más o menos De la siguiente manera Dile señor Este es el día Más importante Y feliz de mi vida Importante Porque doy un paso De gran trascendencia Etico social De formalizar un vínculo familiar Con la mujer a quien amo Y a su digna familia La cual respeto mucho Quisiera casarme con ella Para ser la madre de mis hijos La reina de mi hogar No quiero burlarme sus sentimientos Quiero hacerla feliz Igual que usted hizo feliz A su esposa Y si gusta Lo hago feliz a usted también ¿Qué va a decir el suegro? ¿Qué va a decir el suegro? La carajo Qué personalidad De este muchacho Qué lengua De este patucho Ya calla Ya hijito calla Desde ahorita Ya eres mi yerno Ya eres mi yerno Ya A ver hijita Al cuarto con tu marido Rapito Pero por qué Porque sabes hablar Buena yaciano Es que la lengua es importante Que no La lengua es poderosa A ver Te voy a contar Una anécdota De la vida real Que me pasó a mí en Guayaquil Años atrás Yo estaba trabajando En el parque centenario Para que veas Qué poderosa es la lengua Acabé de trabajar Y se sentó Un caballero millonario De la alta sociedad A felicitarme Carajo Dice Negrito Qué bonito que trabaja Dice muchacho Pero dime tú Por qué no estás en la televisión Y dije Bueno la verdad Yo he tenido propuestas De estar en la televisión Pero no me quieren pagar Lo que yo pido Aparte es otro ambiente A mí me gusta estar aquí Con la gente Carajo La calle acá El contacto con el público Es chévere No dice Negro Qué pasa Esa falta de confianza Esta noche Doy una fiesta En mi mansión Son los 15 años De mi hermana Bartolita Vamos dice Te invito Para que conozcas Gente de la alta sociedad Te puedas relacionar bien Y entre mí decía La plena Acá está mi oportunidad De dar un salto a la fama También dije Ricardo Aquí la nos vemos A las 8 en punto Te recojo Negrito Por favor anda Cámbiate Y pégate un baño Por favor Qué mierda Me va a querer decir Fui a mi hotel Y como era de la alta sociedad Me bañé Y me puse La mejor ropa Que tengo O sea la que estoy puesto Llegué a las 8 en punto Al parque centenario No me vas a creer Ricardo el millonario Llegó a las 8 y 5 Pero ve Llegó en un auto Último modelo Una limusina Mercedes Benz La que ese carro Tenía de todo Televisión Equipo de sonido MP3 MP4 Cancha de fútbol Piscina Además Se parqueó Bajó la ventana Ese que fue Negrito Está listo Y emocionado Imagínate Nunca me había salido En una limusina Digo caramba Ricardo Vamos cuando gustes Yo que me iba a subir Me quedó mirando De pie a cabeza ¿Saben lo que me dijo? Pero anda Cámbiate muchacho Yo ya estaba Re contra Que cambiar Pero como era De alta sociedad Le tuve que engañar Dije No Ricardo Lo que pasa Que me olvidé La llave desde el hotel Esta ropita es prestada Si quieres llévame así Si no mejor déjame nomás No me gusta Que me estén humillando Oh dice negro Es una broma Sube nomás Y en ese entonces En ese entonces Me llevó A San Borondón Vi a San Borondón Uno de los barrios Más pelucones de Guayaquil A una mansión elegante Solo el baño Era puerto De ese edificio Que está ahí ¿Cómo sabría Tragar a esa gente Hermano? A la entrada De la fiesta Había una señora elegante De esas viejas peluconas ¿Viste? Con la nariz alzada Que todo les apesta A todo aquel que entraba Le recibía Con un besito Hermano Entraba un invitado Ay los Isaías Besito adentro Entraba otro invitado Uy los febre cordero Bienvenido Besito adentro Entraba otro invitado Ay los novo Apontón Qué lindo Besito adentro Le tocó entrar a Ricardo El joven que me invitó Pero su mamá Lo vi emocionada Ricardito Mijito Qué guapo que has venido Besito adentro Me tocó entrar a mí Yo también extendí la mano Porque la vieja me besara Fui elegante Señora buenas noches Un placer conocerla La vieja me quedó mirando Ay Virgen Santísima Dios mío Joven Atrás del basurero Por favor Ese rato Me daba ganas Meter un puñete En el hocico A la vieja Pero me acordé Una frase célebre De un gran pensador Como es Confucio Que dijo lo siguiente Aquel que domina su ira Domina su perro enemigo Carajo Ricardo Ven Ricardo Hijito Por favor ¿Qué te pasa? Cuida tus amistades Controla tus amistades Allá afuera Está un marciano ¿Qué es que nos ha invitado? Mira qué feo Ese muchacho Ricardo ¿Qué te pasa? Por favor Contrólate Ricardo Dijo Mamá Yo lo invité Si quieres Hazlo pasar Si no me voy Con él Para afuera Y como era su hijo Qué remedio Dijo Ya está bien papacito No te enojes No te enojes Solo por tratarse De ti Hazlo pasar Hazlo pasar Pero por favor Hijito Ponlo en un ricosito Nadie lo vea Ricardo Me mandaron Al último rincón Donde había un perro Hasta el perro Me había cabreado No, no, no El momento Que más me humillaron Fue el momento Que la servidumbre Iba con las bebidas El mozo Iba whisky Champagne Whisky Champagne Iba con de mí Huele negro Pollo, pollo, pollo Si sobra te doy Al último Ya viéndome la cara De muerto De hambre Me pasaron En un plato chiquitito Yo como estaba con hambre Me lo tragué todito El momento De quedar bien Fue el momento De hablar En nombre de la quinceañera Nadie quería hablar Todo el mundo Le hacía barra Al novio Que hable el novio Que hable el novio Yo también En el rinconcito Hay que hable el novio Que hable el novio Hasta que habló el novio Era de ver La lidiota Cómo hablaba Eso sí Simpático Rubio Ojos azules Un terno de casimir inglés Botones de plata Corbata de oro Pero de qué servía Tanta belleza Si no podía hablar Coge el micrófono Y comienza ahí Dos, dos Probando, probando Señores Buenas noches Como les iba diciendo No había dicho ni mierda Porque les iba diciendo No tengo palabras Para hablar Pero estoy hablando Me encuentro acá Porque recién vengo de allá Son los 15 años De mi novia Bartolita Y la verdad Que esta noche Con ustedes Yo me siento Me siento Me siento Y se sentó Y la gente La aplaudía Pero no la aplaudía Porque habló bonito La aplaudían por esto Porque tenía mucho dinero A la única Que se le fueron las lágrimas Era Bartolita La dueña De los 15 años Esa pobre muchacha Lloraba Al ver que su novio No podía hablar En nombre de ella Hasta que de un rinconcito Nació un héroe Ese era yo Yo alcé la mano Y dije Pido permiso Señores Vuelta me cagó la vieja Permiso Va a barrer Permiso Dije No señores Pido permiso Porque quiere tomarme En nombre de Bartolita Una niña que hasta allá Jugamos en una fiesta infantil Y hoy nos deslumbra Con su belleza Adornar esta fiesta Pasando De la inocente niñez Al divino tesoro De la juventud Auguramos éxito En su futuro Y un aplauso Señores Si me lo merezco Muchísimas gracias Un ratito Un ratito Un ratito A mí no Estoy hablando De la fiesta Desde ese momento La gente me aplaudía Bravo Hablo bien El basurero Hasta la vieja Que tanto me humilló Vino a felicitar La vieja vino con una copa Grandota de champán A disculparse Ay negrito Que lindo que ha sabido hablar Discúlpeme todas las ofensas Sirve esa copita de champán Yo por ser elegante Educado Digo caramba señora Como usted puede creer Que yo voy a depositar Mis labios Antes que los suyos En esa copa Que chucha Dijo Gluck Cuando de pronto Sentí una mano fría En el hombre Yo te dije Habrán llamado a la policía Porque yo dije preso Mentira Regresé a ver Adivina quién era Era Bartolita La dueña de los 15 años Una muchacha hermosa Me abrazó Me dio un beso Gracias negrito Gracias por hacerme quedar bien Qué lindo que ha sabido hablar Ya comiste Yo dije Ya Bartolita Ya comí No te preocupes Mentiroso Me dijo A ver muéstrame el plato Le muestré el plato Chiquito en que me dieron Bartolita lo cogió Lo quedó mirando Es el plato del perro Me dijo Hasta en el plato del perro Pero mira Qué importante saber hablar Me venían a felicitar Bartolita dice Paulito bailemos Digo Bartolita No digo Está tu novio ahí Se vaya a molestar No importa Dice Ahí lo boto Y te quedas tú Y comenzamos a bailar Con Bartolita Baila que baila Bartolita dice Paulito Estás tan emocionado Digo por qué Estamos bailando sin música Pero la lengua es importante Y hablando de música Vamos a hacer Un disquito bien chévere Primer disco de la tarde Ya saben Con mi aparato Último modelo De 6 gigas De 6 De 6 pilas digamos Vamos A hacer el primer disquito Está bien Si me sale bien Ustedes ya saben Me aplauden Y si me sale mal También me aplauden Para no quedar mal Vamos a ver Qué tal sale Ahora verán Este disquito Va dedicado igual Para todas las mujeres hermosas Que se encuentran acá En el parque de Elegido Y gracias por venir acá A esta pequeña grabación Que está hecha Con mucho cariño para usted Este video yo lo filmo Después de varios años Y espero les estén gustando Los trabajos que estamos haciendo Yo creo que soy el último A filmar los videos Después de que todos los videos Todos los cómicos Han filmado varios videos